Los enceres domésticos llegan a Llanolargo, Acapulco. Que no diga la oposición que no se está apoyando a Guerrero. Que no diga la oposición que no se está apoyando a Acapulco y a Coyuca de Benítez. Los enceres domésticos que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador están llegando todos los días, todos los días, a todos los hogares de las personas damnificadas por el huracán. Ya está ahí, porque va a aparecer publicidad.